Hola, bienvenidos nuevamente. Esta vez, continuando con esta saga de revisiones rápidas, continuamos con un emulsionante sumamente hidratante, fácil de realizar y que además nos da texturas extraordinarias. Estamos hablando del Montanob 68. ¿Me acompañan? ¿Qué es el Montanob 68? Es un emulsificante del tipo no iónico y es de origen natural, sobre todo si tú estás trabajando con otras áreas como Polawax que tiene procesos que son etoxilados y quieres un emulsificante que sea totalmente original y que esté certificado por Ecoset, Cosmos y Natru, esta es una excelente opción para ti. Con este emulsificante, el formulador puede crear lociones que son mucho más ligeras y humectantes que el resto de los emulsionantes. Con una estructura de bicapas que va a guardar el agua dentro de la matriz, se pueden realizar productos que con menos agua humecten por más tiempo. Además de ser natural, es uno de los mejores emulsificantes para entregar activos en la piel y esto hace que el Montanob, además de darnos texturas muy diversas, sea sumamente útil al momento de realizar cremas faciales. Entre los nombres comerciales con el cual podemos encontrar a este extraordinario emulsionante, está Sucramuls, Glucomuls y Vegetal. Este es un emulsionante que como les decía, pertenece a una línea donde podemos encontrar Montanob 82, L, entre otros. Cada uno tiene un índice diferente y algunos pueden ser emulsionantes completos o verdaderos y otros pueden ser coemulsionantes. Algo muy importante es que en el momento en que vienen pellets, tiene que ser fundido. Este emulsionante en específico es sumamente versátil. Nos va a dar texturas desde muy ligeras, que se absorben muy rápidamente, hasta podemos utilizarlo para realizar mantecas. Reduce la pérdida de agua transepidermal y es una de sus principales fortalezas como emulsificante. También esto se ha demostrado tanto en vivo como en vitro y el uso en el que se recomienda es del 1 al 5%. Realmente tenemos porcentajes de uso que pueden variar hasta el 10%, pero del 1 al 5 encontramos que son emulsiones sumamente estables y que nos van a ayudar a construir cremas que nos van a dar texturas muy ricas. La vida naquel de esta serie es de 3 años y se puede aplicar en skin care, hair care, higiene, make up, sun care, entre otras aplicaciones. ¿Cómo se va a utilizar este emulsionante? Se va a calentar el emulsionante con la fase oleosa a 75 grados centígrados. En este emulsificante se va a colocar, algo muy importante durante las emulsiones, la fase acuosa sobre la fase oleosa. De una manera muy lenta vamos a ir incorporando la fase acuosa a la fase oleosa donde se encuentre disuelto o fundido ya nuestro emulsionante. Vamos a tener dos fases muy importantes para trabajar con Montanob y es que primero vamos a comenzar con una agitación rápida y después vamos a continuar con una agitación manual mucho más lenta al momento en que incorporemos los ingredientes activos. Es muy importante que estos ingredientes adicionales que sean más termosensibles se van a añadir a los 40 grados centígrados. ¿Cómo se va a utilizar este emulsionante? Si tú ya revisaste nuestro video de HLB puedes encontrarlo en el canal, vamos a ver una parte mucho más completa de cómo calcularlo mediante esta metodología. Pero si tú lo quieres realizar como un diseño mucho más simple, hay bases que nos dan los fabricantes que son muy rápidas para poder utilizar nuestros emulsificantes. En este caso, este Montanob lo vamos a utilizar a un 25% de la fase oleosa. Y como les había comentado, durante el Pola Wax, si tú tienes un 10% de aceites dentro de tu formulación, va a corresponderle 2.5% de emulsificante para que se emulsione esta cantidad de aceites en la fase oleosa. Entonces, es muy interesante porque además de esto puede emulsificar aceites naturales, siliconas y ésteres. Hay que tener especial cuidado cuando estamos utilizando el tipo de Montanob, porque algunos Montanob son coemulsificantes y van a tener serios problemas para emulsificar por sí mismos algunos de estos aceites. Y van a necesitar un coemulsionante o un polímero adicional de la misma casa como el Cepic. Algo que me gustaría platicar con ustedes y dentro, aprovechando este emulsionante, es cómo le hacemos para dar más o menor espesor a las emulsiones. Y también saber si todos los emulsionantes se prestan para esto. Y la respuesta es que no. Hay emulsionantes que no aceptan una gran cantidad de lípidos, por ejemplo, para emulsificar. Un ejemplo es el de sigel, del que ya les he hablado anteriormente. Este es de Lucas Meyer. A ver, estos emulsificantes aceptan de un 12 a un 15% de aceites máximo. Y por ejemplo, estos que están en polvo, que se prestan para emulsiones en frío, no nos van a permitir hacer otras emulsificaciones que son mucho más espesas. En cambio, las ceras como esta, y tanto Montanob, como pueden ser otras como Polawax y demás, sí nos van a permitir dar un espesor por el lince que tienen. O sea, ya están compuestas per se por un ingrediente que tiende a espesar y que tiende a ser mucho más emuliente. Ahora bien, ¿con qué podemos darle más espesor? Existen diferentes estrategias. Lo primero que yo puedo hacer es, asegurándome que tengo el porcentaje adecuado para emulsionar mis aceites, esto es para que sea estable, lo mínimo para que sea estable, voy a agregar alcohol cetílico o alcohol cetoesterílico. Estos dos, además del ácido estérico, van a ayudar solamente, no solamente a darle más espesor, sino más estabilidad a la emulsión. Otra estrategia es aumentar el emulsificante. Y aquí, ojo, que hay algunos emulsificantes, por ejemplo, el PEG-100, que voy a hablar más adelante, que aunque tú lo aumentes, no aumenta la viscosidad, no aumenta la textura de la emulsión. Pero en cambio hay emulsificantes, por ejemplo, Polawax, que cuando tú aumentas el emulsificante, también va a aumentar la textura de tu emulsión. También la otra es que añadas una mayor cantidad de tu fase oleosa y que ese tipo de aceites no sean poliinsaturados, sino que sean más bien aceites que tienden a ser monoinsaturados o saturados o mantecas vegetales. De esta manera, tu textura va a ser más untuosa, mucho más oleosa y más estable. También algo importante es que se pueden añadir pequeñas gomas para estabilizar las emulsiones cuando estamos en el límite de lo menos que podemos utilizar de estos emulsionantes. ¿Con qué va a ser compatible nuestro Montanob? Con polímeros cateónicos como Honeyquad, War Cateónica porque es no iónico y también va a ser compatible con algunos tensoactivos anfóteros, algunos tensoactivos no iónicos. El pH, el que son estables las emulsiones que se hacen con Montanob, es muy amplio, va desde el 3 hasta el 12. Se pueden trabajar con una gran cantidad de activos. Algo muy importante y es que cuando trabajamos por Montanob del 3% hacia abajo, sí les recomiendo utilizar goma santana o hidroxietil celulosa, que es la GEC, de 1.2 a 1.3% o gelificar la fase acuosa para que sea mucho más estable nuestra emulsión. ¿Qué ventajas nos ofrece esta cera? Pues es natural, es algo muy importante. Las emulsiones nos han pedido algún emulsionante que fuera mucho más ligero y que nos diera la apariencia jabonosa, que es algo que les suele pasar a otras líneas, tanto de Montanob como al Olive Milk, como a Polawax incluso, que pueden dejar este toque que se llama sopi, que es ligeramente jabonoso, blanco, blanquecino y Polawax puede hacerlo, mientras que Montanob tiende a no dejar ese toque jabonoso y también te permite hacer emulsiones mucho más ligeras e hidratantes con menor cantidad de agua y también entregar mucho mejor los activos. En general considero que Montanob, uno de los principales contas que tiene, es que no está distribuida a nivel mundial como otras ceras o no se les ha dado la difusión adecuada. Ahora veamos una aplicación de tres ejemplos diferentes de Montanob. Lo primero es que para hacer cremas mucho más consistentes, vamos a tener un ejemplo con Montanob al 8% con un 30% de aceites, entre mantecas y aceites que son monoinsaturados. Tenemos esa textura que es sumamente oleosa y rica, muy parecidas a las Body Butters. Después tenemos en medio al Montanob al 5% con un 10% de aceites. Esto resulta en una emulsión sumamente fácil de absorber por la piel, hidratante y estable. Esta emulsión nos gusta mucho para maquillaje y ya podemos utilizarla en emulsiones faciales. Mientras que del lado derecho tenemos un ejemplo con 3% de Montanob y un 10% de aceites vegetales poliinsaturados. Estabilizamos esta emulsión, o sea, estabiliza con un 0.3% de goma santana y nos da esta emulsión que es mucho más ligera y de fácil absorción. Como ves, es un emulsificante que es sumamente versátil al momento de entregarnos texturas diferentes. Recapitulando, ¿cuándo voy a utilizar esta cera? Cuando quiero utilizar ingredientes 100% naturales dentro de mi formulación. También es importante que esto requiera un proceso en caliente y tengo que tener en cuenta que la fase acuosa debe de ir a la fase oleosa más el emulsionante que ya esté previamente fundido. Es importante que el procedimiento primero tiene que ser en agitación rápida y posteriormente al incorporar los activos o la fase en frío vamos a hacer una agitación más lenta. Y bien, ¿dónde podemos comprar esta cera? Muchas veces me preguntan sobre cómo conseguir estos materiales. Algunos de ellos no están disponibles en todos los países de Latinoamérica. Sin embargo, lo más fácil es encontrar quién es el distribuidor autorizado de Cepic dentro de tu país. En el caso de México es Adifarm y aquí tenemos los datos de contacto. Si además sabes dónde podemos adquirir esta cera al menudeo, te agradezco que nos dejes el comentario en la cajita y así poder saber todo sin enriquecer a esta comunidad de creadores naturales. Y bien, esto es todo por mi parte. Espero que esta saga pequeña de revisión de musificantes sea de utilidad. Mi nombre es Laura Escobedo, soy química y la de cosmética. No olvides darle like y compartir estos videos. Nos vemos en la siguiente.